¿Y qué voy a hacer ahora? Tranquila. Mamá, no llores frente a los cielos. Por favor, escuche. Corazón está herido. No había llegado ni a los cincuenta. Yo la entiendo. Ay, Firat, Firat. ¿Está bien? ¡Es toda culpa tuya! ¡Mataste a mi padre! ¡Es toda culpa tuya! Tranquila, cálmese. Abuelo, esto no está bien. Déjalos, déjalos. Déjalos ir, mi padre. Están muy dolitas, hijo. Es normal que se descarguen. Tienes razón, tienes razón, tienes toda la razón. Venga aquí. Tranquila, tranquila. Regresarme a mi padre. Regresarme a mi padre. No. Siéntese. Lo siento mucho. Entiendo muy bien la rabia que siente. Y ojalá pudiera hacer algo. Ojalá pudiera traer a su padre de vuelta. Créame que daría lo que fuera porque eso ocurriera. ¿Por qué? Ojalá estáte. ¡Gracias, 5! ¡No! metadata.